Y que tal a todos la gente de la comunidad de Tekken ASMR Relax, que ormai Ya hace tiempo que no hacía este tipo de videitos Acompañados de algún juego En esta ocasión encontré por aquí esta app que dice Que tanto sabes o adivina el platillo Vamos a ver que tanto de conocimiento estamos De esto a ver Sin más preámbulos vamos a jugar de una vez A ver Aunque hubiera sido bonito si lo acompañaba con alguno de comer Pero bueno, ni por todo lo tendremos en cuenta A ver Vamos por el nivel 1 recién A ver A ver que tanto era Finch & Chip Burger Funde Que será Guacamole De hecho que no es guacamole esta merga Voy a jugármela por Funde Y si era Funde Si era Funde Si Pero voy a bajarle un poquito de volumen Voy a bajarle todo mejor Ahí Ahí Esto es Esto es que Grilled Grilled cheese Burger tampoco Fish & Chip Fish & Chip Fish & Chip Esto si obviamente que es una hamburguesa Pizza Esto es una pizza marcherita Marcherita Y esto Esto si es guacamole De ley que es guacamole eso Esto es Es una especie de un sandwich Grill & chips Funde tampoco Nochi le vamos a poner a ver Grill & chips Que carajos Esto parece una carbonara Una pasta carbonara Esto es pollo frito Si Pollo frito Pollo frito Estos son Este creo que es ginochi No creo que también sea carbonara A ver Si ginochi No se que sera ginochi Esto parece Que es esto Fish & chips No Fuji 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 Bueno Vamos con el siguiente Por ahora Todo ok Sáltalo Porque no lo puedes saltar Tengo que esperar Que pase la publicidad Mamita linda Quilombo Y bueno Tekken que querías Pues Son apps gratis Tienes que esperar la La publicidad Bueno esta bien Eso gana Felicidades usted recibe dos pistas Presione el boton para triplicarlo A ver Ah no No quiero ver el anuncio Mira el resultado Intenta otra vez para un puntaje perfecto Nivel 1 Número de respuestas 9 de 10% de tiempo de jugada Y así es todo Que paso No desbloquee el nivel 1 Osea tengo que responderlas todas Hijo de su chingada Bueno entonces este ya lo voy a hacer rápido Este es Margarita Este es ¿Qué era? ¿Qué era? Ah me equivoqué ahora con ese ¿Qué es este? ¿Hamburguesa? Fish and chips No, 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 fried chicken Ay no, este ¿Qué era? Si, fish and chips Este era grilled cheese Pollo frito Pollo frito Nochi Carbonara Y el guacamole Y el guacamole Saldar ¿Por qué no puedo saltarlo rápido? Por favor Ya sáltalo Dale Felicitaciones obtuviste el puntaje perfecto Nivel 1 Respuestas 10 de 10 Y ahora sí, desbloqueenme el segundo nivel Ahí está el segundo nivel Tiramisu Macaroni, espagueti, espagueti, espagueti Espagueti, espagueti Espagueti, espagueti Sí, sí Miércoles esto Macarrones con queso Uh Provoca esto ¿Qué esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es un zundai 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 Este es un tiramisú Este sí es un tiramisú Nunca he probado tiramisú Pero ¿Cómo será? Wow Estos son Macarrones con queso También son Macaroni Macaroni son Estos son más pequeñitos Macaroni Tacos pues Estos son Sushis Sushis Que lo conocemos como makis Maki A ver si tiene espacio para que se ve bien A ver Pumis frites ¿Qué es esto? Papas fritas Pumis Era papas Papas fritas Este es pizza Napolitana Napolitana Sí Tamal Tamal Ya lo complete Ya lo complete Fue más fácil de lo que he pensado Ahora que aquí hay que ver la publicidad Ese jueguito que sale hizo una estafa completa Bueno Comenta si ya jugaste este jueguito o es primera vez que lo ves a ver Nivel 3 Nivel 3 Vamos, nada mal Nada mal Este es un risotto Un risotto Esto puede ser una... Aquí cagué Aquí cagué Parece una tortilla Pero le vamos a poner una sarma Uy, es un roti Aquí ya fallé ¿Esto qué es? Un envueltito Este platillo lo he visto Sarma Ah, era sarma Esta no la sabía Pero la tiene de lechón Yosa Hummus Feta Sarma ¿Qué será esto? Feta Yosa Hummus Feta Ah, es hummus ¿Y esto? Milkshake Este es un milkshake Esto parece... Yosa Esto Feta Feta Milkshake Miso Miso O sea que le atino así nomás Lasagna Este parece que fuera... Queso 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 Miércoles, este que era, que era, que era, que era, que era, que era roti, roti, si Este era macarons Este era el feta Este era, aquí no me acuerdo ¿Qué era este? Miso Miso, miso, miso Esto era las zarma, creo que era, si Este era el risotto Y este era la lazana El milkshake Y Uyy, uy, 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 uy Que cosa Y el último era Que suena, que suena algo Y este era, no me acuerdo Este era el hummus Hummus, 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 ya, ya está, ya Ahí está Vamos a poner el nivel cuatro ahora Vamos a ver Lo malo es que esos jueguitos que salen ahí parecen interesantes Luego salen siendo unas mergas Rush Royale ¿Qué carajos? Rush Royale Ahora siguiente A ver, nivel 4 Vamos por nivel 4 ya Estas son galletas de chocolate, si no me equivoco Con chispas ¿Qué es esto? Mis amplaz ¿Qué carajos es esto? ¿Celofán? ¿Núteles? ¿Asterlón? ¿Banchan? ¿Banchan? ¿La adiviné? It's cheddar It's cheddar It's un Bueno, será ceviche de otro país Pero de Perú no es este ceviche Ceviche mexicano Parece con aguacate Es un ceviche Sí Estos son Estos tenían Los conocí con otro nombre Pero Pau si Raro, ¿no? A ver, esto Esto es un té Afternoon té It's un pan Pero Pan baguete Este es un Este es un video de arrocito El celofán noodles Este es un Una tortilla Son tortillas, wow, por ahora vamos Perfecto, 10 de 10 ya Cheeseburger Cheeseburger La hamburguesa sabe con queso Wow, nivel 4 Y de frente Soy la polla, carajo But en el nivel 1 fallé Y en el nivel 4 de frente En el nivel 2 creo que también la pasé de frente En el 3 también creo que Fallé 3 Pero mira Vamos a ver Salta ya, salta ya, salta ya Vamos entonces Vamos con el nivel Nivel 5 Nivel 5 Esto parece Una mozzarella De mozzarella Esto es un alga nori Esto son, parecen unos cupcakes Mooncup game Sí, claro Esto es un Virgiani, será? Me la juego por Virgiani Uy, la acerté No sé por qué la acerté Esto es un Musnan Mozzarella No, no, no Vivi Bap O Nam Está entre los dos Yo creo que mierda de Vivi Man Acuérdate, Vivi Man Boloñesa Pasta la boloñesa Estos son Miércoles Son nachos creo Sí Son nachos Estos son como una especie de Mousse Es un mousse de chocolate Esto es una barbacua Un nombre medio Yo lo conozco como brochetas Pero dice barbacua Y esto es Este es un nam Sí Este es un Es un plato típico indio Creo El nam Pero bueno Mira, fallé dos Carajo Dos fallé No se puede desbloquear El nivel 6 Sin desbloquearlo Todo el 5 Imagínate Pero ahora yo lo voy a saber Esto es barbacua Alga nori Moon cake Nachos Mousse de chocolate Este era el El virgani El virgani Sí, el virgani era Este era el mozzarella Este era el bim bim bamb Este era la boloñesa El nam El nam Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Va a ser su Nos monso Te tocó tu carita Hace tiempo que no hacía Te tocó tu carita 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 Te tocó Vamos con el nivel 6 Estamos lograndolo gente Estamos lograndolo ¿Esto qué es? Esto parece Mi arco le está completado Me la voy a jugar por brucheta O por prime milks Yo creo que es un prime milks Uy Este es un brownie Este es una especie de pretzel Pretzel, claro ¿Qué dice aquí? Penne Atrevido Aquí dice Brucheta Borek O Pablo Yo me la voy a jugar por rum Mierda Era el otro Entonces aquí Estos Wow Aquí se completa Difícil Un remix Una brucheta No creo que sea Este creo que es Ah chucha Espera Quesadillas Quesadillas Otro pretzel ¿Qué es esto? Un borek Un borek Es diferente al pretzel Esto es una pizza Esto es una pizza 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 Este es un po Es una sopa Una especie de sopa Miércoles Aquí sí me cagaron Aquí Brucheta Yo creo que es un brin Una brucheta Ah Esa es una brucheta Miércoles fallé solamente Fallé dos Pero yo no me acuerdo A ver vamos a intentarlo Este era un po Ya Que tan demente Esta es una brucheta Este era un Pinkney Pinkney Mal pensados Algunos Pizza Brownies 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 Este es un borek Este es el pretzel Este era Miércoles 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 Boric No el pavlupa Tamare de nuevo Quesadillas Y el brimux Me equivoqué Solo en el borek Me equivoqué Solo en el borek Entré Y ahorita Si ya la voy a hacer Hoy estoy fallando Mucho en esta Ya este era El pavlupa El brownie Las quesadillas El pavlupa No, no, no El brimux El brimux Casi la acabo De nuevo Este era El borek El po El pretzel El pene La brucheta Y la pizza Ahí está Junta a mi susurra Este nivelito Siguiente A ver Vamos por el nivel 8 Mira son solamente 10 niveles No está tan difícil No está tan difícil Primero debes de bloquear Ya pues Nivel 7 Huevón Burrito no es esto ¿Tú qué es? Yaquitori Churrasco Yaquimico Burrito miércoles ¿Qué es esto? Puta ¿Qué es esto? 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 Ah mira Tengo pistas Para resolver Tengo 41 pistas No me había dado cuenta Que había acumulado Pistas Bueno Vamos a resolverlo Vamos a resolverlo Con 5 resuelvo Sí Ay Yaquimico Era Este es Un Guagas y churros Burrito Mierda Vamos a usar 5 más Se me acaban El bulguriera Esto Churros Yaquitori Burrito Yaquimico Vamos a usar 5 más No te acabes Yaquitori Y esto Ay Gasta todo Junlein Este es un burrito Alucina Estos son churros Churros Ay Vamos a usar 5 más Tanta vaina Was Es el wasabi Y estos son No voy a fallar en esto Un montón Ahí está Falta uno No 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 Churrasco No me había dado cuenta Que podía usar Mis Este Mis comodines Ahí está, ahí está, ahí está Diez, gente Ahora el nivel ocho, pero eso será para Otra opportunity Otra opportunity, ¿por qué? Ya sé que me acaba el tiempo Así que de repente en otra oportunidad lo pueda Completar el jueguito Y así que nos vamos Ya nos vamos Toco tu carita Toco tu carita Bueno, se me cuidan, nos vemos hasta la próxima Chao, 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 chao